El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí La mierda que tú hablas por ahí, te la tendrás que comer Me dices que soy tu amigo, que sé que te va a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje En pacharra la llego Más comparente, que ahí lo de mí me lo intentes Y tú me mueves como tú te jodas